Nostalgia En la hora del recuerdo Los autos fueron parte de la moda del rock and roll también El vestirse El vestirse, las chamarras de cuero Por eso vienes aquí, mira Las tabilleras, las faldas cuadradas Las chicas agogó en aquella etapa con sus botas plateadas, doradas Pues vamos a la música Aquí está Johnny Dynamo y los leos que nos cantan Palabras en Café Nostalgia Son palabras sin sentir Sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor Que solo hablan de un gran dolor Mentir fue nuestra historia Que no es mi amor ni gloria Porque es así Porque no hubo comprensión Ni un poco de calor Ni en ti ni en mí Hablar Que podemos hablar Si todo está dicho ya Estaba ¿Qué? Si todo esa historia